Música ¡Añón! 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 Bueno pues soy Raira y si os acordáis de que hace unas semanas os pregunté en Instagram que me dijerais un grupo de grupos para que yo dijera cuáles eran mis días y luego os fui preguntando uno a uno cuál creíais que eran mis días porque después de pensarlo y después de hablar con una chica me di cuenta de que sería muy divertido y entonces pues nada pues voy a empezar respondiendo uno a uno como color a función de llegada y el primero fue Lucky que me preguntó por que me preguntó por mis días mi bias en Infinity y él piensa que es ¡Pero no! ¿Por qué? no lo sé, sinceramente lo vi y dije como me gusta B.O.U. o sea de nuestro grupo de Blaze y me dijo o sea me preguntó por A.O.A. porque sabe que es un grupo que me encanta es un grupo femenino que amo y entonces él pensaba que mi bias no voy a decir todo el rato bias o sea mi bias porque estamos en mi parte que mi bias era o Seolhyun o Chami de hecho me dijo creo que es Seolhyun porque es como la bias top pero me la juego y digo Chami y... ¡No! mi bias es Yuna y nada más y nada menos porque no sé o sea la conocí con el vídeo de Like a Cat y o sea de perfil así me recordó a Chen y a mí Chen de EXO me encanta y entonces fue como ¡guau! ¿Quién es esta chica? la siguiente en preguntarme fue Samara barra baja 2 1 0 8 y me preguntó por B1 y 4 que me sorprende un montón porque normalmente la gente ya no habla de B1 y 4 o sea ¿por qué no hablo de B1 y 4? bueno pues ella pensaba que mi bias es Gong Chang y... ¡Error! mi bias es Jin Jung ¿Por qué? No lo sé, es el líder me encanta lo vi en... en... en solo fue como... pues solo de ahí y fue como... la parte se acerca a mi vida que es muy importante Hekimi barra baja Kazuki Hekimi Kazuki y... estoy hablando con ella lo que se me ocurrió la idea de preguntar también aparte de quién era mi bias y decir si sí o si no y ella me habló sobre... bueno me dijo Monstra X y pensaba que mi bias era o... Monho o... Yojoni Yojoni Hijo mío, te voy a buscar Yojion de toda la vida bueno, pues mi bias es... tatatatatatatata ninguno de esos dos y tampoco sé por qué fíjate, porque... no sé o sea... está Souno también Souno que es como... que hombre que... pero bueno no sé prefiero a mi hijo lo que me dijo fue... Exo y pensaba que mi bias era... Chanjol o... Kai pero... no... o sea... a ver... Chanjol me gusta como rapero... Kai... bueno... que... que no... que mi bias son... o Lay... bueno si Lay se puede conseguir la idea de Exo y Chanjol... pero sobre todo Lay porque es el main dash es el main... todo de la vida o sea... es el chino perfecto... el main fucking amor... perdona... el chino perfecto es Eduardo es el chino perfecto de mi vida Eduardo es medio chino, medio americano el chino perfecto de la existencia el siguiente... el siguiente grupo... que me dijo también fue... Bix que también Bix... o sea... su grupo que la verdad es que... pienso que a veces me cuesta elegir un bias porque... en base a los compas que han hecho a... 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 todo desde... no sé... he cambiado mucho de opinión... pero... había una que era siempre firme... ella pensaba que mi bias era o Rabi o Hombin... que Hombin me gusta mucho si sigue bien... que Rabi... Rabi no me gusta tanto... como rapero está bien pero... pero mi bias en realidad... mi bias es Hugh... porque sí... porque lo vi... mira... desde My Idol... o sea... empecé a ver My Idol porque me dio la curiosidad y entonces... vi que era un... un niño totalmente tierno... un... un niño que había que proteger y adorar y de todo y lo mal que lo trataron en el grupo... yo sé que ahora le tienen muchísimo cariño pero... yo tengo... es que tengo mucho... mucho complejo de madre... y entonces me daba muchísima pena lo que le pasaba... y nada... y entonces... pero... pero de todo... o sea... desde entonces... vi como había crecido como persona... como había crecido como artista... y estoy súper orgullosa de él... y... me encanta Hugh... me encanta... el Magne de oro... que el Magne de oro... que soy 10 pero igual... a mí todos son los Magne de oro... como B.O. como B.O. Blupity... le pregunto por... ehh... y... la verdad es que... todavía estamos esperando el Copac... algún día llegara... y entonces ella creía que su... vivía sea Skye... y... sí... para que mentir... pero porque es... no sé... es súper sensual... súper sexy... o sea... se parece a Blupity... se parece a Blupity... que... para mí será la Jenny... la Jenny... por excelencia... del Salud Manga de Cartagena... porque actuaron con Blackpink... y... y vamos... era Jenny total... me dijo... Everglow... en Everglow... tengo un sentimiento un poco al contrario... ella cree que mi bias... es Jiren... y... sí... al principio era Jiren... porque la vi dije... súper buena... súper... ¿sabéis? ¿veis la típica coreanita... o chinita... que dice... preciosa? sí, porque es chinita... es Juan Jiren... pero dicho coreanita... no sé por qué... bueno... pues la vi y dije... buenísima... pero lo hago... me pongo a ver los vídeos... y me pongo a ver los teasers... y tal... porque todavía nadie ha debutado... cuando las empecé a... a estanear... y cuando vi... a... Iyu... que es la líder... fue como... me gusta esta mujer... cómo se mueve... cómo baila... es la madre del grupo... es... soy yo... o sea... soy yo... la siguiente... Vanelepsia... me dijo también... unos cuantos grupos... que fue bien cansada... porque tuve... me pregunto por Twice... y ella piensa... que mi Vías es... Digio... que... creo que es la líder... y... no... mi líder es... o sea... mi líder... mi líder suprema... es sana... no... mi Vías es sana... no sé... porque la vi súper... la vi súper cuqui... pero también... la veo como... muy sincera... muy... muy alegre... es una persona que la ves... y se ríe mucho... siempre está sonriendo... entonces... me llama bastante la atención... ay... sonriendo... ay... ay... nadie me ha preguntado... cuál es mi sonrita favorita... os odio... pues ella es mi sonrita favorita... con chum... con chuna... ay... como la quiero... bueno... que me despisto... perdón... Blacky se está mirando... pero es que Dios mío... así en plan... Dios mío... la sonri... bueno... ay mío... que es nuestra fan... por excedencia... jajaja... me ha preguntado... por... Girls Dave... un diario... un grupo... o sea... un vídeo... hablando de los grupos... que se han separado... y que van mandolos en el alma... y este es uno de ellos... muy triste... jajaja... Pristin es otro de los grupos... que me habría dicho... bueno... pues... Girls Dave... ¿eh? tiara... nooo... no... no... Rania todavía estará ahí... está... jajaja... me está... me está... me está... a mí... me preguntó eso... de... Girls Dave... me dijo que... su... o sea... la que cree que mi vida es Jura... y sí... y no... y muchos sí y muchos no... como Bibi... porque... no es que me gusten todas... me gusta Jiri... y me gusta Jura... porque Jiri la veo como... siempre la he visto muy... no sé... muy que me encanta... pero es que Jura... es súper buena... es súper... entonces cuando se te digo así... en plan a ver qué le pusieron... el ritmo y Bel... fue como... me encanta... y entonces estoy entre... Jura... y entre Jiri... y creo que estaré así... toda la vida... también me preguntó por... Nisei... a todos los grupos... que me dolió en el alma... que se separara... es que de verdad... lo habéis hecho... madre... me daño... bueno... pues Misei me dijo que... o Min... o Su... 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 una de las que me siento... mi favorita siempre será... Gia... la china... Gia... porque... porque... es genial esa mujer... o sea... se fue... de... o sea... se fue de Misei... se fue de Corea... se fue a China... y dijo... pues mis santas... narices... que voy a sacar yo... voy a hacer solita... o sea... si no la seguís... tienes que seguirla... que genial... y luego B.E.B. también me preguntó... B.E.B. piensa que mi vida es... bueno... pues pensaba que mi vida es... de B.E.B. es... Daihyun... y... sí... y no... y muchos sí... muchos no... porque... de B.E.B. me gustan todos... o sea... el rapero principal... vamos a ver... celo porque me encanta... porque lo vi y dije... me encanta este hombre... Ban Jung-gu... porque lo vi y dije... me encanta este hombre... o sea... la voz que viene este hombre... tan profunda... o sea... Jin-chan... porque dice... mi hija madre mía... que bajo que hace... y vaya gluf... y son fire... que se marco... y luego está... Jung-gu... a lo mejor no me gusta... o sea... se supone que es el bailarín principal y tal... pero... no me termina de gustar... no... o sea... no me termina de convencer... perdón... y luego está... el Jung-je... el de Heung... que son perfectos... porque tienen voces... súper perfectas... entonces como... no sé... entre... entre... perdón... Jung-je... Jung-hyun... ¿qué es? vale... entre Jung-je... y la Heung... no sabría elegir... porque son los dos perfectos... porque ahí me ha preguntado... por... ¿por qué? bueno... ya sabéis... que eres mi vida de Sairi... pero me encanta... o sea... y... hasta aquí... el vídeo de hoy... espero que os haya gustado... me he enrollado muchísimo... pero porque realmente... esto es un vídeo... de hablar mucho... pero... esa soy yo... esa es mi vida... y esos son los días... de los que habéis preguntado... ya haremos más vídeos... y... 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 y...